Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Y para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diséñame Muy a tu antojo Y a tu antojo a tu capricho Donde nace Donde nace Donde nace Música V kaipel No 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 Gracias.